En Palmor, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Constaín, fue recibida por un corrillo de niños que le expresaron su cariño y admiración. Hola Débora, ¿cómo estás? Bien. Fue un día cívico en donde las banderas soplaron con la misma fuerza con la que llegó la instalación del primer punto de la zona digital de internet gratis para el pueblo. Nos trajo una zona digital muy importante para nosotros, para el pueblo. Es un beneficio bueno para el pueblo, estoy muy agradecido por eso. Esto nos trae más poderes y mejores oportunidades. Un avance muy positivo que necesitamos los campesinos. Palmor, zona cafetera de gente emprendedora y de empuje, está bordeado por el bello paisaje de nuestra Sierra Nevada. Hasta allí llega la cobertura de la tecnología que también abre puertas para las comunidades indígenas, con la llegada de este punto digital. Ya en la comunidad indígena también se está metiendo en la tecnología. Para mí me sirve es para hacer consulta acá, para investigar, para saber la información. Educación, progreso, desarrollo es lo que trae el arribo de internet para sus habitantes. La gran ola de conectividad empieza por los lugares más alejados. Estamos muy en línea con las promesas del presidente Duque, como resultado además de un esfuerzo que hicimos con el Congreso de la nueva ley de modernización del sector, que ya es un hecho y que nos permite realmente ser ambiciosos en nuestros planes de conectividad. Llegar hasta los lugares más alejados del país, como el Bongo y Palmor, es el compromiso asumido por este gobierno, que sí cumple sus promesas. Señoras y señores, la conectividad ha llegado al Palmor. Tuve un encuentro con la señora ministra y me dio la esperanza que en menos de un año me daba respuesta y ya hoy estamos aquí, es una realidad. Pero este regalo del punto digital en Palmor se completó con tabletas y computadores para pequeños y docentes de la institución educativa Isabel de la Trinidad. Vamos a aprender muchas cosas como matemáticas, lo que hemos atrasado, podemos hacer cosas que no sabemos y podemos estar aprendiendo mucho. Así, con la masificación de Internet, se abre paso al futuro digital y a la creación de una sociedad llena de oportunidades.